Tenemos a Shanique y a Paola que dijo que hoy es la última vez que usa el cabello rubio porque inicia una nueva etapa en su vida, como vemos está aquí el conductor estrella conduciendo y tenemos a Cecilia y al Burre igual diciendo todas las novedades de la gala acaba de empezar y ya están desfilando las estrellas por la alfombra roja como ven aquí está muy interesante todo, me encanta cómo se vistió Cecilia una verdadera mujer bellísima una reina y el Burre todo un caballero, vean increíbles, súper divertidos, entretenidos ya vieron los detalles de su traje del Burre, es el cuadro de Picasso, está muy de Picasso es la pintura de la garnica de Picasso, el traje del Burre, me encanta y bueno, el bonito vestido de Cecilia, sigamos viendo amigos